¡Bienvenidos a Miss Mojo Español! El día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 de mejores momentos de Chichi de Bane. En esta lista les echaremos un vistazo a los momentos más icónicos y memorables de esta reina de Luisiana durante su tiempo en la franquicia de RuPaul's Drag Race sin tomar en cuenta a Untucked como tributo a su legado. Díganos en los comentarios cuál es su momento más preciado de Chichi. Número 10. Baile de Cha-Cha. Puede que este haya sido solamente un mini desafío, pero Chichi lo dio todo en su interpretación de Cha-Cha. Desde sus splits hasta sus death drops, nos comprobó que no se lo estaba tomando a juego de ninguna manera y quería ganar. En ese momento parecía que tanto los otros competidores como el mismo RuPaul eran sus fanáticos al bailar, pues su energía era contagiosa. Y les comprobó a todos los de la octava temporada que debían cuidarse de ella. Número 9. Sus pelucas en la pasarela Wigs on Wigs. Es cierto que Roxy Andrews fue quien popularizó las capas de pelucas, pero las chicas de All Stars le dieron un giro único durante este desafío en pasarela. Su diseño era totalmente adorable, pues el contraste entre su afro hombre y su elegante y largo cabello lacio nos quitó el aliento. Su maquillaje y accesorios demostraban su estilo único, y todo desde sus pestañas puntiagudas hasta su anillo de oro en la nariz, la hacían lucir como una princesa bayou. Número 8. Su interpretación de Patti LaBelle. Algunas veces nos cuestionamos las decisiones de los jueces. Aunque Chichi no obtuvo las mejores calificaciones por su actuación como Patti LaBelle durante el desafío Diva Slips and Life, su interpretación fue bastante impresionante. Hizo lip-sync de Jealous of My Boogie y nos mostró que era un artista por naturaleza. Se movió por todo el escenario llena de energía y emoción de una manera que logró captar la atención de la audiencia. Las expresiones de Todrick Cole capturaron el efecto que provocó en todos nosotros. Número 7. Su atuendo para la pasarela de Book Couture. Algunas reinas les temen a los desafíos en los que deben mostrar sus habilidades para coser, pero Chichi siempre ha sido conocida por convertir telas poco convencionales en vestidos hermosos. Su look de Babydrag Realness fue adorable, y el conjunto para That's My Mama Realness fue un homenaje hermoso. Pero el vestido que utilizó para la pasarela de Book Couture destacó por su uso del papel, increíble textura y una silueta inmejorable. Además, sus accesorios y maquillaje fueron un buen añadido para el look atrevido en general. Les demostró a los jueces que sabía cómo aprovechar bien lo que tenía y conservar la temática. Es garantizado que sea una ventana mejor. ¡Papero, Shredder! ¿Estás shredding that runway? ¿Has shredding any good books lately? Número 6. Su entrada a la octava temporada. Les dice, le bon ton roulette. ¿Qué dice? Cuando Chichi entró al workroom, se aseguró de que todo mundo se diera cuenta de que había llegado. Mi nombre es Chichi Devane, y no estoy listo, estoy listo. Desde su vestido negro hecho de bolsas de basura hasta su imagen de Luisiana, les demostró a las demás competidoras que podía hacer un atuendo a partir de cualquier cosa. Este look fue tan icónico que Chichi hizo una versión actualizada durante la entrada de All-Stars 3 cuando utilizó un leotardo amarillo hecho de bolsas de plástico. Probablemente es su material favorito. Chichi ya había leído lo suficiente a Bob the Drag Queen durante el mini desafío de Reading is Fundamental. Así que sabíamos que estábamos a punto de presenciar algo en verdad interesante cuando Chichi nos mostró una marioneta con un desastre de cabello. Mencionó los chistes de Nueva York y, por supuesto, las pelucas de Bob. Todo mundo se rió, y Chichi incluso dijo una broma sobre sí misma sin perder el sentido del humor. A fin de cuentas, su talento para la comedia le aseguró la victoria de un mini desafío. Chichi pudo haber quedado como una de las dos últimas en el desafío de la semana, pero esta interpretación comprobó que era una fuerza temible. La seguridad y energía con las que interpretó esta lip-sync encajaron bien con el éxito de Blondie. Incluso la legendaria Debbie Harry parecía impresionada con el homenaje increíble de la canción. Finalmente, su danza y sus expresiones faciales fueron más que suficientes para asegurarle una semana más en la drag race. Aunque había otras 10 drag queens en este desafío, Chichi logró destacar. Todo mundo dio lo mejor de sí, pero los movimientos de Chichi le dieron una oportunidad auténtica de destacar durante este sing-off con la temática de Pitch Perfect. ¿Quién podría olvidar su lip-sync mientras se paraba de manos? O su split. Sus expresiones también combinaron con el espíritu del grupo y demostraron mucha seguridad propia. Dio su mejor esfuerzo en el performance y lo valió, pues RuPaul la nombró como la ganadora de esa semana. Puede que el Snatch Game de la octava temporada no haya sido el mejor de todos, pero la interpretación de Chichi como Eartha Kitt destacó en contraste con las demás. Cada una de sus respuestas ocasionaba las risas de todos, y tiene sentido. Estaba comprometida con el espíritu del Snatch Game. Esta personificación tenía todos los elementos de la Catwoman de Eartha, además de añadirle su toque personal de exageración. Esta es la definición perfecta de parodia y comedia. Antes de llegar a nuestro primer lugar, los dejamos con algunas menciones honoríficas. Girl, this performance is poo, and you're from the same town as Jinx and Dayla? Ooh, girl, them girls gonna... I was about to say they gonna hang you, but I ain't gonna say that. Being broke is a hurting feeling. People say they don't have a dime to their name, but when you literally don't have a dime, you've taken all your shit to the Coinstar to, like, just to get five dollars. Like, I don't think these girls understand that. Gorgeous! It's beautiful! You're falling into the world, yes! Love that! Your legs look stunning. Love them. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a Configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Lip-sync de And I Am Telling You I'm Not Going. Como podrán haberse dado cuenta en esta lista, Chi-Chi es famosa por ser una asesina de lip-sync, aunque probablemente no haya ninguna interpretación suya mejor que el emotivo homenaje de And I Am Telling You I'm Not Going de Jennifer Holiday. Sus movimientos y expresiones salieron desde el corazón y encajaron perfectamente con la devastadora letra de la canción. Su look real en blanco y negro le añadió un extra interesante a la interpretación. Incluso el pequeño accidente de las cuentas con su vestuario le puso dramatismo e intensidad al performance. Este lip-sync posicionó a Chi-Chi como una estrella completa. Recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y chequen estos otros increíbles videos de Miss Mojo Español. Suscríbanse y den clic en la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Gracias!